Música 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 Bueno, aceptable, aceptable El chico quiere café Oficial Vete al carajo Música 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 Ok, no mentiras Música Música No pueden poner a mi novia aca Bueno a mi ex Lamentablemente la tuve que de abandonar Uy, concha Pero no, ella no da crim Pero porque es linda nomás Más cagado Ella es la chica de Q, ¿no? Para con ello, ¿una vez jugamos en un torneo? Puta, ¿qué pasó, bro? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó, bro? Bueno, pero no lo he entendido O sea, ¿qué pasó? Que según se puso sangre de... De tigre, de lobo Inspección de gente sexy O sea, todo bien Pero quiero pensar que eso está O sea, está mal subido, ¿no? Porque no creo que Con ese mal timing lo haya subido ella O sea, alguien En algún momento De tanto subirlo, supongo Se habrá... ¿Cómo se dice? Desincronizado, digo yo ¿Cómo se dice? Helicópter, helicópter Helicópter Helicópter, helicópter ¿Qué pasó, bro? ¡Hacía de en kawaii! ¡Uy, qué fue de kawaii! ¡Helicópter, helicópter! No, no te pases de pendejo Oye, kawaii murió, ¿no? Sí Antes me acuerdo que había kawaii coins Le daban así monedas ¡Uy! Ah, no, pucha Me van a dar los noveleros Y viste ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Se acabó lo cring! Es decir ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿pero por qué lo quitaron? ¿Puedo poner un puro tiktok de mani? Encima, policita Sí, ya lo vi, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuántas notas de vos putas, da yo! ¡Paká! ¡Cab! Amigo, le vi hasta el desayuno, weón ¡Que la tengas pequeña! ¡Me da igual! Quiero estar contigo ¡Da igual, de verdad! Que la tengas pequeña ¡Me da igual, de verdad! Quiero estar contigo ¡Me muero si no estás! ¿Me entiendes? ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Yo quiero una vida contigo! ¡Y si me tengo que morir! ¡Me muero contigo! ¡Porque te amo! Pero eso, ¿por qué tiene de malo que alguien quiera así a esa persona? ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Quiero chuparte el pene! ¡Con todo respeto! ¡Espero no te moleste! ¡Está cerca diciembre! ¡Ojalá no te enferme! ¡Pumta madre! ¡Qué doleras de pie, weón! ¡Pobre gato! ¡Muchas personas me dicen! ¡Puta! ¡Tú debes ser un cantante de BTS! ¡Igualito a! ¡Igualito a! ¡Yung-Hung! ¡Pareces! ¡Ey! ¡Yung-Hung-Hung! ¡No sé qué! ¡Yung-Hung-Hung! ¡Yung-Hung! 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 ¡Acuérdate, Carlitos! ¡Cuando íbamos a la plazita! ¡Cuando íbamos a la feria donde compabas un chopito, Carlitos! ¡Chaman! ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue, hermano? Yo te vi tirado en el suelo, hermano. Estaba pepeado. ¡Calla, mierda! Sí, weón. Me pepeado y me quedé jato ahí, weón. ¡Puta! Yo te vi hasta la wea, hermano. Yo te vi así, puta. Tirado en el suelo. ¿Qué vas a decir? Que le han pepeado este weón. ¡Tamares, como siempre! ¡Oh, weón! Pero... ¿Qué fue, hermano? ¿Por qué te pepearon, weón? ¿Debe estar con la chamita? Sí, weón. Hermano, me estás chupando bien con la chamita, pepeado, mi puta madre. Vino su marido, pepeado, mi puta madre. Ya, pepeado, me arrugué, mi puta. Me tiré... ¿Has probado pinga? Sí, un día probé. Y no me gustó mucho. Lo que pasa es que probé una que tenía sarro blanco. Eso que cuando tú orinas y te sale... ¡Qué mierda! No me gustó. Sabía podrido. ¿Qué? Sí se fue en la mierda, ya. ¡Puta! ¡Jajaja! ¡Ya! Seguro... El mejor... ¡Jajaja! El mejor que adentro de toda su vida. ¡Jajaja! ¡Madre, exagerado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Madre, exagerado! jaja jaja se exagerado, se ve ah pero vamos por allá no me da Kriyin su Kriyni, se me cae de risa con lo de booty no, ah va a ser el clásico, que se lo chapan tu ru 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 no me exprestile es repollo ya sí pero este es repollo ya acabo